¿Qué es Cecilia? ¿Por qué pensás? No sé. Yo creo que como se llama que mi hija vio algo que no tenía que ver o descubrió algo que no... metió mano donde no tenía que meter, digamos. ¿Sabes por qué? Porque ya hace dos semanas anterior había quedado a cargo de las redes sociales del movimiento y de Marcela. Y de repente sale este viaje. Y no solo me lo dijo a mí, sino que ahora lo ratificó la psicóloga de ella, que la idea del viaje sale... Muy importante el testimonio de la psicóloga. Levantó el secreto profesional y contó que la idea era de Marcela. ¿Vos eso no lo sabías? No, no, no. Sí, sí. Yo lo sabía. Pero es mejor que lo diga alguien más. Porque, o sea, yo soy la madre y todos dicen que es persecución política. ¿Vos crees que esto fue algo premeditado o fue algo que sucedió? Imagínate, hasta el último detalle. César la llevaba... César la llevaba, como se llama, al veterinario, a que vea el tema de los perritos, porque ya no se iba a decir en su perrito. Así que ella lo llevaba para ver qué trámites tenía que hacer. Hasta el último detalle. O sea, casi diez días estuvieron así, tramando todo. El día que él se va, ese jueves, ya se le hizo tarde y no pudo venir a casa. Entonces, él lo manda a la perrita que estaba operada conmigo y le va a él. Ahí te veo mirarlo. ¿Qué sentís cuando lo ves a él en la foto? Yo lo adopté como si fuera un hijo. Y bueno, resulta como se llama que él... ¿Vos lo querías a César o se le tenía certeza? Le tuve lástima, le tuve lástima. Al principio me cayó como el traste. O sea, el día que lo conocí, yo no quería ni que la toque a mi hija. Y mi hija me dijo... ¿Por qué te cayó mal? Esas primeras sensaciones, ¿no? Que a veces las madres... No sé, mi hija me dijo que eran celos. Porque yo era muy celosa de mi hija. Yo era muy mezquina de mi hija. Era como... Soy muy mezquina de mis hijas. Así que, o sea, ningún yerno era bueno para mí. O sea, eso... Era suegra, chicos. Entonces, como se llama, este... Yo le dije, demostrame. Si la querés, demostrame que la querés. Entonces, él, adelante mío, era re meloso. O sea... ¿Se ganó tu confianza? Sí, y aparte, este... Me vendió el tema de que era el pobre chico... Este, como se llama, me ha tratado por la madre. O sea, que la madre lo usaba para la política. Que nunca le preguntó si él quería hacer política. ¿Él criticaba a su familia? Sí. Él decía, una vez en Gato Negro, que era la cafetería donde ellos estaban... Este, como se llama, me dijo, yo prefiero ser un croto, pero estar acá con Ceci... Y no hacer política. Sin embargo, participaba muy activamente, ¿no? De todos los actos. Sí. O sea, nunca me voy a entender eso. O sea, nunca me voy a entender lo que... La doble personalidad, o como lo quieras llamar de él. O sea, por un lado, era el... El marido amoroso. Este, tenés que verla cuando ya tuvo el... En noviembre ya tuvo un matrazo de 17 días. Y él parecía... O sea, nosotros creíamos que estaba embarazada. Y tenés que ver... O sea, era el padre del año, era el tipo soñado, el que sacaste de la película Yankee, viste, ese que vos querés. Ese que vos decís, que yo le agarraba y decía, ¿dónde se compra uno como este? Es más, yo agarraba y le decía, este, tu papá es igual. Bueno, listo, lo dejamos vivo. Yo creo que, según lo que vos me estás diciendo, esos primeros días que no sabías nada de Cecilia, no sospechabas de él. ¿Qué creías que había pasado? ¿Por qué ella no aparecía? ¿Por qué hay...? Los primeros días del tema, ella me habían mandado un mensaje diciendo que estaba roto el teléfono y yo ya le había pedido, ya le había pedido, que, como se llama, que me hable desde el teléfono de César. No es que no desconfiaba, pero no, no, o sea, era como que algo me faltaba. Nosotros nos mandamos 70 mensajes en el día. Sí, lo sentiste, una madre, lo siento. O sea, y bueno, y aparte el viernes la perrita estuvo muy mal, o sea, ese viernes la perrita lloró del mediodía hasta la noche. Ese viernes 2 de junio, que es el día que se cree, obviamente, mataron a Cecilia. Sí, sí, sí. No había consuelo, la perra lloraba, 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 aullaba, 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 y yo quería hablar con ella para que la tranquilice la perra, porque no había forma de calmarla. Yo la abrazaba, yo lloraba también con la perra, porque no sabía qué hacer con la perra, porque pensé que estaba enferma la perra. Claro, nunca. Yo no podía dar con el veterinario. Pero ahí todavía no tenías una mala sensación, o te habías quedado mal cuando ella te fue. No, pensé que la preocupación era más que nada por la perra, o sea, yo estaba más preocupada por la perra, digamos, de que no se le vaya a pasar algo a la perra, porque se me moría mi hija. Pero cuando Cecilia se fue a ese viaje con tanta ilusión, inclusive sus búsquedas en internet, se ve que ella buscó con ilusión, ¿no? Que iba a ser en Buenos Aires. Y aparte, ¿cómo iba a despegar si él cuando me deja la perra, agarra en el portón de casa, agarra y me dice, suena, este mes nos tenemos que arreglar con el sueldo que tenemos, pues ellos cobraron el sueldo de docente, pero al mes que viene tenemos retroactivos, ya vamos a tener para mandar, para transferir, y como se llama, usted va a poder venir con la perra. Y después contento, supuestamente, con toda una ilusión, o sea, hay que darle el Oscar. Yo siempre digo que hay que darle el Oscar, desde el momento que vi, este, como se llama, o sea, yo supe que le hizo algo, desde el momento que la negaron. En ese momento yo supe que le hicieron algo. O sea, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue la primera sensación? El marzo cuando la gente me empezó a mandar, este, como se llama, los mensajes de que ellos estaban en campaña política, porque yo lo primero que hago... Que se lo vio a él con los rasguños, además. Lo primero que hago es salir a gritar en Instagram, porque, o sea, no sabía qué hacer, entonces me ahogaba, entonces salí a gritar, por favor, que me ayúdenme, que si alguien la vio, puse mi teléfono y que se comunique con la comisaría de todo lo que hacía, gritaba, por favor, nada más. Este... Qué desesperación, Gloria, porque... Y la gente empezó a mandar... Ahora todo el mundo te ve, ¿no? Pero yo me imagino en esa soledad, en ese miedo de decir, ¿por dónde arranco? Es más, el ministro, si ustedes tienen mi Instagram, pueden ver ese video, está ahí, porque yo lo puse para que vean cómo empezó esto, como una mamá desesperada gritando en internet, por favor, ayúdenme. Era todo lo que hacía, gritaba, por favor, ayúdenme. Porque tenía una desesperación... Ese martes es el 6 de junio, ese martes es el día que se registraron las imágenes también de Marcela, la mamá de César, y César comprando celulares nuevos, los celulares que ahora sabemos utilizaron para justamente ocultar el crimen, ¿no? Sí, sí, sí.